¡Suscríbete al canal! 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 Cuando empezaron a ver esa migración de mecánicas y de objetos La 3.7 quedó tiritando, prácticamente no tenía nada Yo estaba pensando, diciendo, veremos a ver qué parche nos van a traer Pero no, la verdad es que fijaos, hay bastante cantidad de cosas aquí en gameplay Fijaos la cantidad de cosas que han añadido Claro, son cosas pequeñas, sí que es verdad, porque son pequeños detallitos Pero bueno, son pequeños detalles que hacen mejor el juego en general En cuanto a naves, nada que no sepamos ya Valu Defender, que han pegado un salto brutal de los últimos días Sencillamente no querrían actualizarlo o lo que sea La Vanguard y la nueva nave, R-Sai Mantis Que según ellos le falta muy poquito, aunque ya hay vídeos de ella volando Las armas, ya las hemos visto Por último, estas mejoras de la tecnología Aquí lo podemos ver con este trabajo que hace siempre Odiseus 1992 Lo cual está genial Se puede ver muy fácilmente Ya está el 94%, la 3.7 Lo que significa que me da la impresión de que va a ser una de las pocas Uno de los pocos parches puntuales Que vamos a tener, o quizás a partir de ahora sean puntuales Está el 94% Así que en general, bueno, ya podéis ver todas las señalitas en verde Está prácticamente todo terminado Y algunas de las cosas que han subido Son precisamente las que tienen que ver con la R-Sai Mantis Es el entropicimiento del salto Quantum Y también, bueno, la personalización de personajes Si miramos un poco más adelante Bueno, para la 3.8 han hecho mejoras en el planeta de Microtech En la zona de aterrizaje de New Babbage Tal y como hemos comentado en el report mensual Y también han hecho mejoras en la Anvil Carrack Lo cual pues era evidente Básicamente porque después de terminar la 890 Jump Ese equipo se ha puesto manos a la obra Para trabajar en la Carrack Y probablemente estará lista para la CirizenCon Ahí lo dejo ¿Qué más? Tenemos aquí lo que ellos han escrito sobre The Good Doctor The Good Doctor es esta nueva zona La cual vamos a hacer Bueno, se va a usar Es un nuevo mapa Con partes abiertas Que vamos a usar en Space Marine Ya sabéis que es ese módulo independiente de FPS ¿No? Para pegarnos unos cuantos tiros Yo de vez en cuando entro Y me lo paso bien Tenemos vídeo En cuanto termine esto Voy a hacer así ¡WAP! Entro vídeo Y meto el vídeo De lo que... Así que pues Bueno, aquí estamos Vamos a ver el interior De este nuevo mapa De Good Doctor Vemos que tiene una especie de patio interior Con una iluminación así Ya del atardecer Y un par de pisos La verdad es que el mapa es bastante sencillo No tiene mucha... No tiene mucha historia Está bien Porque esto nos va a permitir Encontrarnos con nuestros enemigos fácilmente También está muy bien Bueno, el hecho de que por primera vez No sea un mapa espacial cerrado Sino que bueno Que es un mapa en un... En un sitio abierto ¿No? En un planeta Lo cual, bueno, pues Tiene su gracia La decoración Como podéis ver Bueno, pues muy... Muy al estilo de las últimas cosas Que estamos viendo Estos espacios abiertos Esta decoración sencilla Bueno, algún que otro monumento Que vamos a encontrar Y por supuesto Bueno, pues lo más interesante Que va a ser ahora Salir al exterior Para todos aquellos Que seáis fans De Mass Effect Al menos Tanto como lo soy yo Vais a encontrar Bastantes similitudes En lo que son estas tipo... En este tipo de construcciones ¿No? Que encontramos también En Mass Effect Precisamente La verdad es que me recuerda bastante Y bueno Y no me desagrada Y ahí está Mi eferrimo enemigo Que no voy a matar Porque lo que quería Era ver el mapa Y probablemente Él también Así que bueno Mira, aquí vamos a ver Un poquito más Tenemos esas enormes torres Al fondo Esto estaría bien saber O cuando lo implementen En el juego ¿No? Que este mapa también Estuviera dentro del planeta Y pudieras visitarlo Independientemente Adentro del universo persistente No sería difícil Bueno, pues poco más Que no dejar de ser De una construcción Hay más Zonas cercanas Parece esto Algún tipo de localización De interés Quizás por minerales O algún que otro recurso Toda la zona está vallada Lo cual, bueno Pues parece una tontería Pero esas vallas Le dan un toque interesante Y bueno Pues este es esencialmente El mapa No vamos a dar muchas más vueltas Porque dentro de muy poquito Lo vais a tener vosotros mismos Y los vais a poder ver Que por cierto Si os interesa Que suba gameplays De Arena Commander Pues me lo comentáis Porque bueno De vez en cuando Sí que me he hecho las partidas Así que bueno Si queréis Subo alguno Si estáis interesados Me lo dejáis en los comentarios Básicamente aquí te cuento un poco La explicación De De esta nueva De esta nueva zona No vamos a entrar ahora Tampoco en detalles Porque bueno No deja de ser Una zona médica En la que Es más pequeña Es más fácil encontrarse Con la gente Es más difícil perderse O sea que los otros mapas Eran un poco Confusos a veces Y también que tiene Escondidas algunos guiños Y algunas cosas Bueno Para que veáis Lo tenemos en esta página Aquí oficial Y se puede ver Siguiente paso Bueno Esto es lo que se ha encontrado Un jugador Dentro de las cuevas En el universo persistente Claro Esto es Halloween O sea Prefiero Estamos en octubre En octubre está Halloween Probablemente ya estén probando Los guiños De Halloween Esto si apagáis la luz En mitad de la cueva Solo se ven los ojos rojos Del osito de peluche La verdad es que Un poco de grima Si queda Y bueno pues en realidad Ya que estamos Porque no os voy a enseñar Un poco lo que hay en la 3.7 De hecho esto es Algunas imágenes Que había grabado Para enseñaros más tarde Pero bueno Que hay Que he hecho Que estamos haciendo Bueno pues lo que estáis viendo Abajo es la entrada A una de las cuevas Esta es la cueva de Deima O sea la tenemos muy cerquita Para explorar Y darnos un paseo Una vuelta por ella Antes de esto Que he hecho Bueno pues me fui Me fui A Delamar Y en las tiendas de allí Me compré Esa nueva multi herramienta Para poder minear Bueno pues básicamente eso Después me volví Para aquí Para Deimar Y si os fijáis Cuando estéis en la 3.7 Hay un mapa Que se llama Mina Mina abandonada ¿No? Por así decirlo Bueno pues es fácil Te marca esta cueva Que es la que La que podéis entrar A explorar Más fácilmente Porque hay más cuevas Hay por ahí repartidas Por el mundo Algunas marcadas Como esta Otras sin marcar Totalmente A descubrir Así que bueno Pues aquí está la cosa Como podéis ver No estaba yo solo Esta foto Este encuadre Me gustó mucho Me recordó a Tatooine Me gustó bastante La verdad Y bueno Básicamente Voy a cortar aquí Voy a empezar a entrar En la cueva Para que veamos el interior También aprovecho Ya que estamos Bueno estoy en la puerta Todavía de la cueva Para que veáis El nuevo arma Con su disparo cargado La compré Para enseñarosla Tranquilamente Pero bueno básicamente Solo hay un arma nueva Y media Entonces bueno Tampoco vamos a dedicarle Mucho más tiempo Eso sí Aquí tengo mi multi herramienta En la cual os voy a dar Ahora una serie de consejos Muy importantes Y vais a saber por qué Y poco más Bueno Esta es la entrada A la cueva Con cierta iluminación Y vamos a ir bajando Así que bueno Voy a pasar a Zonas interiores Para no spoilearos Toda la cueva Bueno aquí estoy En tercera persona Para que veáis un poco Lo que es la iluminación El casco nuevo Que dieron en septiembre Esta nueva armadura Barra mochila De adstanding Que Kojima nos ha dejado Prestados Y bueno Aquí podéis ver Parte del interior De la cueva Estas marcas amarillas Que normalmente Te señalan un poco Posibles Caminos Que no todos Y también posibles Zonas de escalada Están repartidos Por el mapa en general De manera que bueno Que no molestan Bueno si os fijáis Estamos en Daimard Ya veis que la gravedad No es la de la tierra No molestan normalmente Esas marcas amarillas Porque son Es Moho o Liken Que hay por el camino Pero si es verdad Que a la hora de intentar Huir O escapar O ir por otros caminos De marca Si os fijáis En esas caídas Ese limo amarillo Que os sirve perfectamente Para seguir La salida O sea es un Algo Bastante Bastante interesante Para que no nos quedemos Atrapados en las cuevas Como a ellos mismos Les pasó Durante el diseño Bien pues dicho esto Vamos a pasar directamente A la acción Pues mientras seguía Dando un paseo Por las cuevas Me di cuenta De que bueno Habían dejado ahí Una vara brillante Pero no solo eso Sino que había Estaba aquí mismo Una de estas rocas Que son Bueno pues Mineables Vale Cuando pulsáis El botón derecho El propio La propia máquina El propio arma El multi herramienta Te dice Los componentes Y Que está compuesto Que contiene Etcétera Si os fijáis A la izquierda Hay una barra Bien Esa barra Está compuesta Por una línea Amarilla Una roja Y una verde Lo interesante Es mantenerlo Todo dentro De la verde Y evitar La roja Y bueno La amarilla Pues medio No hay mucha historia ¿Dónde está El secreto De todo esto? Bueno pues Que la energía Aquí estoy yo Haciendo pruebas Viendo a ver Si se recalentaba Si no La energía La tenéis que dar Con la rueda Del ratón Entonces A medida que subáis La rueda Del ratón Vais imprimiendo Más energía En el arma De manera que Irá subiendo La barrita De la izquierda Y después Subiendo y bajando La rueda Del ratón Controláis La cantidad De energía Que tiene que estar Dentro de ese Margen amarillo En verde Bien chicos Si os pasáis Esto es lo que pasa La minería Definitivamente Es de riesgo Hay que tener cuidado Bien Aquí os traigo El segundo intento Bueno Básicamente Fijaos La barrita Lo que os he comentado Vais Con la rueda Del ratón Manejando La energía Del arma Eso tiene que estar Contenido dentro De ese rango Verde A la izquierda Y esta vez Explota Pero explota Guay No explota Como antes Y está todo el suelo Lleno De esos minerales Que vamos a coger Y guardar Y etc Básicamente Esto es lo que vamos a poder Después llevar A tiendas O por ejemplo A Porolizar Que es lo que más cerca Nos viene Y Ahí están Apago la luz Para que se pueda ver Mejor la marca Llevarla a Porolizar Y venderlo Directamente Allí Así que Ahí no hay Mucha historia Eso sí Los precios De venta Varían Dependiendo De lo que estés Vendiendo Evidentemente Habrá cosas Que son Mucho más valiosas Que otras Y al fin y al cabo Probablemente En esta mina Que está abandonada Y que es de carácter público Porque todo el mundo Puede llegar aquí Fácilmente Pues probablemente Haya cosas De muy poco valor Mientras que En otras minas O zonas Que no Bueno ahí Si habéis visto Le daba la i Y se veía el inventario El nuevo inventario Y ahí podemos ver Lo que se acumula Y lo que no Y eso Lo que comentaba Las zonas Más ocultas Pues evidentemente Tendrán premios Mejores Así que bueno Pues ahí Ahí está la cosa Después de esto Bueno pues básicamente Salir de la cueva Como O cuál es la mejor manera De seguir de la cueva Bueno pues siguiendo Siguiendo Eso Sigue el camino De baldosas amarillas Se me acaba de ocurrir Pero es que es verdad Hay que seguir el camino Y bueno Yo lo puse en tercera persona Porque me resulta Más cómodo para No tienes por qué hacerlo Si no quieres Por otra parte También es verdad Que a veces agobia Y es mejor En primera persona Así que bueno Pues para eso está Lo vas cambiando Y punto Y ya está De aquí lo vendéis Y por aquí Creo que hemos terminado Bueno vamos a ver ahora El vídeo Que han realizado Que ha realizado Un jugador Sobre la nueva nave La RSI Mantis Que tiene un rollo Así muy de Star Trek Si os fijáis Bueno pues tiene sus dos armas Sus disparos Aquí es donde iría Ese núcleo Que anula O que entropece Esos saltos Quantum Podemos ver que la visión De la cabina es excelente Es bastante buena Hicieron cambios De hecho hace relativamente poco Para que se viera mucho mejor También si os fijáis En los paneles Esos paneles Donde estaba la información Son holográficos Tal y como bueno Suelen ser las naves De RSI O sea No tienden a cargar demasiado Con cosas físicas Lo cual está bastante bien Porque bueno Te permite ver a través de ellos Y tienes una visión Excelente Tampoco vamos a ver El vídeo entero Vamos a ir pasando Poquito a poco Aquí tenemos El tren de aterrizaje Mira ya ahí Tenemos ese núcleo Que por cierto Estoy viendo ahí Un clipping Que atraviesa por la parte de arriba Uy eso lo tienen Lo tienen que revisar Si o si Aquí tenemos La nave aterrizando Esto por supuesto Tendrás una vez express Correspondiente Cuando llegue el momento Vamos a ver Que más Interesante Las cosillas de la nave Y después bueno Por dentro Lo que es la nave por dentro Que no deja de ser Pues esencialmente Una sala Donde tienes acceso A tus componentes A tu cama Y no mucho más La verdad Un cuarto de baño Indipensable En el espacio Y un ascenso Bueno Vamos a dejarlo aquí Porque por supuesto Es todo este vídeo Lo podéis encontrar Podéis encontrar en reddit Y si no aparte Bueno Esperáis a La escena ves express En donde comentaremos Tranquilamente El contenido De la nave Y por último Pero no menos importante También en reddit Encontramos este pedazo De vídeo De como es El salto quantum De la nave Banu El cual la verdad Es que mola bastante O sea Ya tenemos unas imágenes De esto En En Instagram Ya la habíamos subido Solo tenéis que verlo O sea No hay ni mucha historia Pero es que me gusta mucho La verdad es que la Banu Además ese toque Cobrizo dorado Que le han dado Metálico Con ese metalizado La verdad es que me gusta Bastante En cuanto al pilotaje Todavía no os puedo decir Pero sí sé que Disparando Al menos las armas Que lleva de base Son Estilos copeta Por así decirlo Entonces disparas Y las balas Van cada una Para O sea Precisamente no eres un sniper Con esta nave Pero bueno Aún así Esta nave También recibirás Una vez express Y hablaremos de ella Hablaremos de sus armas Y iremos un poquito más Al filo A ver que más hay Y ya está Ya hemos terminado Estas noticias semanales Así rápidas Tampoco vamos a entrar Mucho más Ya sabéis Si os ha gustado Like, comentario Suscribiros Si no estáis suscritos Y a medida que vayan saliendo Las cositas Pues iremos haciéndolas Porque yo creo que esta semana Ya estaría un poquito Bueno Aunque esta semana También tengo bastante trabajo Creo que podemos hablar Marcel y yo Para poder encajarnos Y no dejar el canal Sin vídeos Así que chicos Bueno Gracias por estar ahí Como siempre Nos vemos En el universo Chao Gracias por ver el video